Amigos de Beto Ruiz Oficial que tal como están como siempre un gusto poder saludarlos a través de esta ventana que abrimos para todos ustedes y en la que tratamos de mantenerlos informados en torno a Santos Laguna el equipo de sus amores hoy voy a contar una anécdota yo sé que hace rato no tocamos las anécdotas pero hoy se me vino a la mente a mi flaca memoria una que tiene que ver que está relacionado que han tratado de relacionarla con lo que está pasando ahorita con el traspaso del emperador Julio César Furch y la llegada de Ignacio Geraldino me voy a ir al 2007 2007 comenzaba la era de Alejandro Irarragorri con Santos Laguna y el primer movimiento brusco de los muchos que se han dado en estos 14 años fue la salida así inesperada repentina del símbolo del que para mí y seguramente para todos ustedes está en el top 3 en la historia de los jugadores albiverdes me refiero a Rodrigo el Pony Ruiz el chaparro de oro y chileno tremendo jugador que se fue y en su lugar llegó Daniel Ludueña y esto causó mucha molestia en el aficionado lagunero mucha comprensible totalmente comprensible incluso causó molestia en mí porque les voy a confesar algo para mí Rodrigo Ruiz es un jugador especial único en su tipo me cuadro ante el Pony Ruiz así se los digo de plano pero bueno se fue el Pony llegó Ludueña y ese día que se anuncia la salida de Rodrigo Ruiz yo iba a entrar al aire al programa solo fútbol junto con Rafa Russell y poquito antes de entrar al aire una media hora antes me habla el licenciado Gustavo de Villa a quien le mandamos un gran abrazo y me dice bueno Beto pues ya estarás enterado de la salida del Pony etcétera etcétera te quiero comentar algo digo adelante licenciado nos están llegando amenazas de muerte así a este grado nos están llegando amenazas de muerte a la oficina llamadas telefónicas que nos dicen que ya saben dónde vivimos que cosas absurdas brutales y totalmente injustificadas pero era parte del enojo afortunadamente todas quedaron en eso en una simple amenaza y no pasó nada pero a ese grado llegó la molestia del aficionado lagunero llegó en su lugar Daniel Ludueña un jugador 10 años más joven que el Pony y que si bien ya era un gran jugador ya había dado grandes partidos ya había dado mucho de qué hablar en México pues no estaba pero lejos del nivel de Rodrigo Ruiz no y qué dijo la historia pues hoy la sabemos todos campeonatos golazos de Daniel Ludueña uno de ellos en la final contra Cruz de Azul un gran jugador sin duda uno de los más queridos y que entra también en el top 10 me parece muy tranquilamente en la historia de Santos Laguna esta es la pequeña anécdota que les quiero contar por qué porque ahora se va a Furt y a Geraldino y no digo que sea lo mismo es incomparable decir que Geraldino está en el nivel en el que estaba Ludueña cuando llegó aquí totalmente absurdo sería yo un tonto sería yo un inocente ingenuo al decir que Geraldino está en el nivel de Daniel Ludueña no como la chica hay pocos y lo sabrá muy pocos pero tampoco podemos descartar o dar por un hecho el que va a ser un fracaso verdad hay que jugar yo sé que hoy nos vemos aparentemente la negociación es totalmente en desventaja y es incomprensible por parte de la directiva de Santos Laguna o el aficionado no la comprende pero hay que darle tiempo al tiempo no estoy diciendo que Daniel Ludueña e Ignacio Geraldino sean comparables no no me tomen por loco no me tomen por tonto pero sí les quiero decir esto denle la oportunidad denle el beneficio de la duda y veamos qué es lo que pasa además tengo entendido que no será la única contratación para reforzar el aparato ofensivo queda ahí esta pequeña anécdota relacionada o traída a lo que está ocurriendo al día de hoy por supuesto su opinión va a ser siempre la mejor yo quedo a sus órdenes y aquí los de los comentarios muchas gracias